¡Holi, holi! ¿Qué tal? Estás muy bien, muchas gracias por preguntar En realidad no era para ti, era para los subs Bueno, cállate, cállate Venga Y hoy estamos en Plim de Facility, chicos Y vamos a hacer un reto De bailar Delante de la bestia ¿A que sí? O tú no, ¿no? ¿No me has dicho que me calle? Yo ya no te entiendo, ¿eh? Mira, mira, está hablando ahora Oye, de verdad, era una prueba Para que no hablases, pero has hablado Así que ya que has fallado, ahora hablas ¡Que yo te la voy a caer, hombre! Vale, el reto consistirá en bailar Delante de la bestia, lo hará él Y reto de likes de 6200 likes Para más retos en Roblox Si me dejáis en los comentarios, retitos y cosas Y no puede ser, no puede ser No puede ser, ¿no? ¿Qué tal si hacemos Que yo sea la bestia Y en la siguiente partida Hacemos el reto? Me parece maravilloso Porque si no, estamos haciendo corte Todo el tiempo Chicos, ya hemos tenido que hacer un corte antes ¿Vale? Para que lo sepáis Así que vamos a aprovechar este momento En el que The Rank es bestia Y lo va a hacer rápido Porque seguro que tenemos Un equipo muy malo Por favor No hagas que todos se vayan, ¿vale? Yo sí lo salvaré Pero no hagas que todo el mundo se vaya No, tío, ¿pero ya? ¿Que se vayan a dónde? Que se van a salir de la partida Porque eres muy crack Se van a cagar todos aquí Se van a cagar, loco Vale, vale ¿Cómo vas? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Pues aquí estamos Pim, pam Esto es horrible No podemos avanzar nada Si empiezas a pillar a uno Que si luego a por el otro Que si luego a por mí ¿Qué ha pasado, mujer? La vida La vida, hombre Mira, mientras voy viendo Si han puesto algún martillo nuevo ¿O no? Ok No lo han puesto Ya lo han mirado Tú, ¿no? ¡Suéltame! ¡Que me sueltes! ¡Ayuda! 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 ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Yo tengo muchos querces Ayúdame Porque mi casa está sucia Ayúdame Yo tengo muchos querces Esta canción es Vaya Cremita Ya ha sido uno ¿Ves? Tío, es que no se puede jugar contigo Es que empiezas a ir A hacer que la gente huya Y se vaya Y es que no es divertido No es divertido ¿Por qué no es divertido, mujer? ¿Por qué no? Hombre Hombre Ya la está liando ¡Paco! ¡Paco! ¡Paco, Paco! ¡Vivan! Las Vegas No, tío ¡Vivan! Las Vegas ¡Vivan! 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 ¡Woo! ¡Para, pa, pa! ¡Vivan Las Vegas! ¡Vivan Las Vegas! No, eso ya no tiene nada que ver Pero me apetecía ¡Pero he inventado! ¡Pero he inventado, muy bien! ¡Hola! ¡Hello! ¡Hello, guys! ¡Hello, guys! ¡¿Qué?! ¡Hello, guys! ¡What's up! No, tío Pero, tío Pero, tío Pero, tío Pero, tío Pero, chope No te mueras Pero, chope Aguanta, chope Chope Aguanta ¡Para, pa, 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 pa! ¡I'm loving it! No, tío ¡Chá! ¡Chá! ¡Mason! ¡Mason! ¡Mason del culo! lo has escuchado tanto como yo verdad que suspillo chicos que suspillo que no tronco que no troncate, de verdad tronco que dejes de inventar usted que dejes de inventar usted que deje de inventar, que deje de inventar vale 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 ahhh No No Que ha pasao Mason de nulo Mason 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 Que me se lleva Mason No tío Mason, pero Mason Que haces Mason Mason, tío, Mason Pensaba que controlabas, Mason Una ha puesto Hola, esto como se juega Y luego ha puesto Ben Ok ¿Cómo se paga esto? ¿Cómo se paga esto? Vaya, ¿qué ha pasado? Que la vida a veces te sonríe Y otras Obviamente ahora ya no me va a tocar O si, ¿sabes? ¿Te imaginas? Dos veces seguido Me voy a tocar Y ya es la partida Más increíble Increíble Y ya está Hoy va Jason de culo A ver, a ver Pero tienes que seguirla ¿Sabes cuál es, no? Vale, espera, espera, por favor Lo hago y la sigues, ¿vale? Una Dos Dos Y tres Pero quiero seguirla Pero No, pero es que está todo junto Es como una mezcla Vale, vale, vale Vale, venga Vete, vete por ahí, tío Pásate Eres idiota Tres veces lo he hecho Tres veces me he dejado la garganta, tío Qué asco de persona, tío Pará, pará, pará Pará, pará, pará Pará, pará, pará Estoy hackeando Tienes que buscar a la bestia Estoy hackeando La bestia es nivel 1 Lo vas a tener fácil, ¿eh? Mira, pam Pero que tienes que hacer el reto Lo comprendes Salió corriendo Estoy yendo A la búsqueda De la bestia De la sabana De Fácil A ver ¿Dónde está? Hello Hello, guys Soy fan de ellos Estáis grabando Dice la chica Que es la bestia Mira, mira, mira Mira cómo te bailo Mira cómo te bailo ¡Ay! ¡Morera! ¿Te ha pegado? ¿Te ha pegado? Sí Me ha pegado, tío ¿Te ha pegado? Sí, sí Y me vuelve a pegar en el suelo Qué disrespect ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Necesitas ayuda? No, no Me las arreglo yo solo ¡Corre! ¡Corre! ¡Manuel! ¡Manuel, corre! ¿Eres Manuel, tú? Sí Mi monigote, Emanuel ¿Estás cerca del punto rojo Del que ha fallado? ¡Ah! ¡Tegueña! ¡Pababí! ¡La bestia! ¡Uh! Dios mío Eh, cómprate manos ¿Vale, muchacha o muchacho? Por favor ¡Ay! Que lo explico mal ¿Qué pasa? Vale, vale Perdona, Dios Te ha dicho Te está dejando ganar No vale, eh No, no, no No me ha dejado ganar Me ha intentado dar, eh De leches Mira, mira, mira ¿Dónde está? Espera Uy ¿Pero dónde está? ¡Se ha pirado! ¡What the fuck! ¿Ves cómo te está dejando? No, no, no Que no me ha visto ¿Pero dónde estáis? ¡Ey! ¡Que me he intentado dar! Hola ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dime dónde estáis Los servidores ¿Dónde está? Servidores, servidores, servidores Tío, no sé dónde están los servidores ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Me ha vuelto a dar ¡Que no sé dónde estás! ¡Corre, Paco! A ver, si estoy buscando Pero es que no oigo nada Vale, ya está ¿Dónde está? Me ha pegado una leche, tío La estoy siguiendo ¡La estoy siguiendo! Ok, ok Venga Voy para allá A ver, la escucho por aquí Estoy detrás Estoy detrás ¡Vamos, vamos! ¡Baila, baila! ¡Ay! ¡No! Pero es que no está Es que se va Bueno, hackeamos esto Y seguimos Ok, ok Esto lo había empezado yo Pero como va tan lento Es que me agobio Va tan lento que me agobio ¡Ah! Esperen No lo veo No me sale Joder, tío De verdad Venga, sí, eh Hasta luego Por lo menos nos han ayudado ¿Sabes? El compañero FFV No sé qué Que no se entera Sí, ha dicho ¡Venga, venga! Que fallan, tío ¡Pam! ¡Ostras! Ahí viene ¡Oh, shit! ¡Hello! ¡Eh! ¡Hello, guys! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! Vaya leche, tío Que me ha dado Que no se te lleva Que se va Me ha cogido, tío Te ha soltado Porque me ha intentado pegar Y no se ha dado cuenta ¡Vuelve, vuelve! ¡Oh, shit! ¡Eh! ¡Que no! ¡Tronca! ¡Que no! Toma la cuerda ¡No! ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Ah! ¡No! Corre, 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 corre ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Dos ordenadores nos faltan, ¿eh? Diez minutos Me ha puesto cuerda Pero creo que me salgo Antes de que me metan un tubo A mi no soy en el centro de arriba y ordenador Me salgo, me salgo, me salgo No hay, no hay, no hay Vámonos, baja, baja, baja Me he ido, eh No me va a encontrar Hay que pasárselo Si no el reto no cuenta como conseguido Vale, este chico había dejado ordenador a mitad Lo estoy hackeando, ¿vale? Hackealo, hackealo Así te encuentro No puede ser, te ha visto No, no me ha visto No, no se oye, no se oye Te lo he dicho Vale, un ordenador más, sí Un ordenador ¿Por aquí? Venga, por aquí, por aquí, por aquí No No, no, no A ver, a ver Tampoco Jolín De ordenador En servidores no había, ¿no? Está hackeado Nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada Ya lo he encontrado ¿Dónde? En la habitación esa que tiene cajas en medio y una cinta ¿Está la bestia cerca? Uy, sí Uy, ya no Pa, para, pa, para Avísame, me voy a meter cuando pase el primer esto Ya lo he pasado, pero Viene, es que viene, es que viene Entra, va a entrar, va a entrar, va a entrar A la otra, a la otra, a la otra, a la otra No Sí, a la otra creo que tiene No, no tiene Es ese O ese, ¿sabes? Voy a oja, ¿qué? ¿Puedo entrar? Sí Venga, 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 venga Venga, venga, venga Ahí viene Oh, shit Hello What's up? Uy ¿Ha salido? No Llévate, llévatela Hackeo Hackeo, lo hackeo, lo hackeo, lo hackeo Lo he hackeado, corre Cierra Corre, 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 corre Pasa por centro Oh, shit ¿Lo hacemos o no? Vámonos Venga, 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 venga Seguiremos el reto Inch, inch, inch Viene, 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 viene Corre, corre Ven, 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 ven No Espérate, espérate Que te intente pegar Oh, fuck Sal Vale, vale Estoy, estoy en ello No, no No te vayas, no te vayas, no te vayas A ver, vale, vale Estoy bogeada No, 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 no Vaya liada Es que te he dicho que no podíamos Te he dicho que sí Sí, te ha tirado No va a salir Me salgo, me salgo, me salgo Vete a la puerta, vete a la puerta Vete, vete ya, vete ya Vete ya Corre, 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 corre a la puerta Corre, corre No te cierro Salimos, salimos Salimos Sal, 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 sal Ale Quipazo, chaval Bien Sí Bien Uy Pues nada, lo dejamos por aquí, ¿no? Sí, sí, sí Pues bueno, chicos Si os ha gustado, abrióname vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribiros Y también podéis pasar por el canal de Luli Que está en la descripción Y en la pantalla Ahora, bisbote, ¿te ha gustado? Mucho Pues bueno, adiós Adiós